El tema de la vacunación es importante, pero tenemos que entender que en algunas personas va a atenuar la influencia de la gripe, no sé, todos los síntomas mucho más acotados, con una duración un poquito más acotada también en el tiempo. Quizás otras personas no van a tener la influencia gracias a esto, pero tenemos un porcentaje de población que va a ser la gripe, va a tener la influencia o va a tener con síntomas más atenuados. Y en esa materia queremos entrar hoy día en el programa, para que usted que está en la casa vaya sintonizándose en lo que queremos conversar hoy día. ¿Qué existe, fíjese, desde la medicina natural, desde específicamente lo que conversamos hoy día con Silvia, desde la homeopatía, para aliviar síntomas, incluso para mejorar nuestras defensas frente a un resfrío o a una gripe? A una gripe. Tal cual, ¿no es cierto? Sí, súper simple. La verdad, sí, un estado, digamos, que le ocurre al ser humano habitualmente en los meses de otoño, invierno, donde hay más frío y cambio de temperatura. Entonces, la idea es que la homeopatía se transforma en una alternativa, ¿no es cierto?, en un coadyuvante para el manejo de los síntomas, del resfrío, de la gripe o de influenza. Entregando esta herramienta terapéutica, ¿no es cierto?, ante ciertas circunstancias quizás, porque no puedo tomar otro tipo de medicamentos, ¿no es cierto?, que tienen otras moléculas, donde la homeopatía entonces, a base de fuentes naturales, te puede proporcionar alivio al síntoma. Estamos hablando, por ejemplo, si tienes congestión nasal, si tienes afección a la garganta. En un resfrío, por ejemplo. En un resfrío, ¿no es cierto?, que hay bastante congestión nasal. Claro. Entonces, ¿podemos usar un descongestionante? Como, por ejemplo, irnos a la naturaleza misma, como es la cebolla, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un gran descongestionante natural, la alium cepa, que se llama. Correcto. Un nombre común cebolla, que en el fondo te proporciona el alivio al síntoma de la congestión. Por ejemplo, si uno hace una diferencia entre el resfrío, el resfrío no tiene la inhabilitación que te genera la gripe, que es con dolor muscular, dolor de articulaciones, fiebres altas, ¿no es cierto? La persona que tiene gripe, básicamente queda botada en la casa, en la cama y no se puede movilizar. Pero la persona que está con un resfrío, ¿no es cierto?, de repente puede hacer sus cosas diarias, puede movilizarse, pero es muy desagradable lo que usted señalaba, el tema de la congestión nasal, irritación en los ojos, un poquito de caimiento, y aquí tendríamos entonces un coayudante, una solución, una ayuda para esos cuadros. Así es. Ahora, quiero irme un poquito más atrás, porque tú mencionaste homeopatía, pero quizás la gente en la casa ha escuchado la homeopatía, pero no entiende cuál es el principio de la homeopatía. ¿Cómo actúa la homeopatía en tu cuerpo para generar alivio de las molestias? Perfecto. Hay que señalar, ¿cierto?, que este es un principio, un método instalado ya hace más de 200 años sobre la faz de la Tierra, que tiene un principio fundamental, que es la ley de la semejanza, y la particularidad de que se entregan, entonces, dosis atenuadas, dosis pequeñas, ¿no es cierto?, que ingresan a tu organismo entregando pequeños estímulos, valga la redundancia, ya de manera que tu organismo tenga la capacidad de autorregularse, de autoactivarse. Entonces, en el fondo, bajo esta mecánica, vamos a tener entonces que mejora ciertos, mediante estos estímulos, mejora ciertos síntomas. Pero quien responde finalmente, y para separarlo de otros tipos de, quizás de medicina o efectos, en la medicina alopática, un medicamento bloquea cierta acción para conseguir cierto efecto. Por ejemplo, quiero bloquear el dolor, bloqueo las estructuras para disminuir el dolor. Así es. Por ejemplo, si tengo acida estomacal, voy y bloqueo la bomba de protones en el estómago para disminuir la acción cloridina. Voy bloqueando. ¿Esos son algunos de los mecanismos? En este caso, no. En este caso, lo que estoy haciendo es estimular al organismo, a mi organismo, para responder hacia distintas acciones o daños, ¿no? Sí, muy bien dicho, porque en el fondo, esta medicina, la otra, la convencional, estamos hablando de un mecanismo que uno le puede señalar, un mecanismo de acción, Claro, exacto. Mecanismo de acción. Sí, sí. Y que tiene que ver con una farmacocinética, con una farmacodinamia, y ya está establecido. En la homeopatía, que es bajo otro paradigma, estamos hablando de que no lo podemos explicar por el mecanismo de acción, más bien lo explicamos por el mecanismo denominado reaccional. Claro. Y entonces cuando yo digo que regula, regula, como la palabra lo dice, es decir, si falta algo, lo va a superar, y si hay demasiado, lo va a bajar. Es autorregulación. Y eso es dosis dependientes, depende de la cantidad que consumo, la respuesta que un organismo tiene, porque en la medicina tradicional, quiero hacer las similitudes, porque quizás ha acercado más las personas en esos conceptos. Por ejemplo, a la mamá, nosotros que está viendo el programa, usted tiene un agua aguitada, y el agua aguita usted va a dar al pediatra y le dice cuánto pesa, y de acuerdo a los kilos, nosotros le da el medicamento, está muy asociado a tu peso. En los adultos hay un estándar, nosotros seguimos de acuerdo también a la masa que la persona tiene, obviamente en cuanto a la indicación del medicamento. En este caso, ¿existe ese parámetro para esa indicación o no tiene que ver con lo que yo señalo que es de la medicina tradicional? Así es, como lo dices tú, y me tomo de eso, porque en el fondo es que tenemos que separar y lo mismo se da. Para esta mecánica que tenemos en la medicina convencional, es muy importante esto el peso, porque es de acuerdo a la cantidad de milígramos, una dosis ponderal específica. Y como en el caso de homeopatía es de tipo reaccional, poco importa la cantidad. Poco importa la cantidad. Lo que hay que establecer es la similitud, por eso se llama homeo, semejanza, entre los síntomas que está teniendo el paciente, ¿no es cierto? El que padece versus la sustancia que ha escogido para él. Cuando hacen similitud, cuando hacen clic en el fondo, es lo que importa, más que la cantidad. Más que la cantidad. Más que la cantidad. Eso es del punto de vista homeopático ortodoxo, digamos, como lo se dejó instalado. Correcto. ¿Ya? Volviendo al tema de estas patologías que son tan frecuentes en tiempos de invierno, donde más cambios de temperatura, hace más frío, que el resfrío, que ya lo veíamos, exigen también desde la homeopatía productos que van a permitir disminuir, por ejemplo, esta sensación de cansancio, agotamiento, de dolor corporal, que inhabilitan. Obviamente, la gente dice, ¿qué tomo para poder aliviar un poco esta molestia que me tiene agotado? Sí, lo hay. Y la virtud que tienen estos componentes o estos principios, entre comillas, ¿no es cierto?, sacados de una fuente natural, es que sin entregar componentes que van asociados a un energético o algo así, te van mejorando esa condición de fatiga, de cansancio muscular y que se van por este otro lado, digamos. Y existen, por ejemplo, plantas maravillosas que no todo el mundo la conoce, pero que obviamente tienen esa virtud de que pueden mejorar el estado. ¿Cómo cuáles? ¿Para qué conozcamos más? Mira, hay nombres que quizás no les suenan mucho, pero que si lo llevo a la gelga común, lo van a asociar inmediatamente. Por ejemplo, gelsemium, porque generalmente la homeopatía se ocupa con la nomenclatura en latín, pero el gelsemium es gelsemium, entonces en el fondo es el jazmín amarillo. Ya, ah, mira. Ya, ahora, ese, específicamente todo lo que tiene que ver con parestesia, tiene que ver con musculatura, calambre y dolor muscular severo. La librería con el gelsemium. Ahora, la distinción entre usarlo de manera hervaria, es decir, que yo agarre las hojas y me las tome en una infusión, no es lo mismo que estoy hablando de homeopatía, donde ya pasa por un procedimiento y farmacopea, donde hay establecimiento, estabilización y estandarización de los principios encontrados en ese ambiente. Entonces, esos principios activos serían más eficientes o eficaces desde un preparado homeopático que desde una infusión. De todas maneras, estamos hablando de dos cosas muy distintas y que se separan mucho. Uno es el uso herbario en un tecito y este otro que tiene un método. Claro. Es un método que obligadamente tiene que irse a una estandarización y una estabilización de la fórmula. Entonces, en esto existen distintas fórmulas para poder combatir, por ejemplo, un dolor muscular o articular. existen distintas fórmulas que el homeopata, el médico de misión natural podría empezar a trabajar para obtener la solución que el paciente desea. No, claro. ¿No es cierto? Claro. Y por eso entonces la homeopatía en Chile está considerada medicamento porque entonces puede declarar las concentraciones o los componentes que está poniendo en esa formulación. Y se pueden ocupar multiproductos, digamos, usar dos o tres productos, digamos, como para poder ayudar al paciente. La homeopatía tiene esa ventaja también, como se le denomina en Chile alternativa y complementaria. Uno lo que arma en el fondo son como esquemas terapéuticos. Ya, perfecto. Claro, no es que vayas con un producto solamente. No, que vaya a atacar todos los síntomas. En el fondo se ayuda, se acompaña, ¿no es cierto? De uno y otro. ¿Qué otro componente así como hablábamos del camino? Entretenido. Bueno, algo que todo el mundo debe conocer ya, la chinasia, como que se han familiarizado. Sí, la chinasia se están vinculando bastante, la gente se familiariza aunque no conozca y aunque sea... Pero ya le suena más. Le suena más. Y lo otro es el propóleo. O sea, ¿quién no conoce el propóleo? Entonces, ahí tenemos dos fuentes. Una que es vegetal de chinasia, que es una florcita bien bonita. Hay varias especies, purpúrea, qué sé yo, angustifolia. Y el propóleo que es de origen de las abejas. Claro. Es una, en el fondo, el trabajo de ellas es la producción. Que es rica en aminoácidos, que es antiinflamatoria, antibacteriana, bactericida, etcétera. Y que la industria farmacéutica la ocupa, ¿no es cierto?, para su beneficio, ocupando este elemento que se llama propóleo. Correcto. Tú hablas del ajo también. Y el ajo. Entonces tenemos cebolla, ajo, el ajo, también antibacteriano. El recito casero, la abuelita que te decía, comece un diente de ajo, traigues un diente de ajo. Bueno, y eso viene de forma milenaria porque los asiáticos, los chinos, se comen un ajo en la mañana para mejorar las defensas. Claro. Entonces, por ahí va. Ahora, lo interesante es que la industria toma ese antecedente ¿no es cierto?, etnobotánico y antropológico que lo usan los pueblos, pero ya lo pone en una categoría farmacéutica. ¿Te fijas? Y eso es lo interesante de esto. Sí. Un interesante tema, Silvia. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros para hablar de este tema tan interesante que es la homeopatía y acercar mucho más la medicina natural, por supuesto, a ustedes. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Seguimos con más Doctora en Casa. Lo invito a seguir conociendo más de salud y calidad de vida. Pausa y recitamos junto a ustedes. ¡Gracias!